¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 6509, Dorado Tarde, para este miércoles 25 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial, en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro y muy atentos. Ganadores, Dorado Tarde, el número es 6539, 6539, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerda, el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz tarde.